Adelante, continuemos, vamos con la siguiente competencia, vamos chicos Ya están preparados, ya están en sus posiciones, esta vez Toto y Ernesto Ambos representando a sus equipos y a la cuenta de 3, 2, 1, combate, esto es la fuga, vamos chicos Vamos chicos, hoy, hoy, dos sentenciados, hoy, dos sentenciados atrás del equipo perdedor Esto es competencia, esto es combate Hasta Taviana decidió quedarse como capitana del equipo verde y tiene que motivarlos a todos para que puedan acumular puntaje, caparazo Punto para el equipo verde, Coto ni siquiera puede bajar la malla, vamos Coto, mucha fuerza, siguiente enfrentamiento Es una burla, siguiente enfrentamiento, ahí está Allá, espera, bueno, trío, se toman el pelo, eso es bonito también Enfrentamiento, Karen y la chata Diana, 3, 2, 1, combate, vamos chicas Esta es la fuga, esta es combate, combate ¿Qué te puedes decisionar? Contrabacán, vamos chicos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Va con todo Karen, uy, cuidado Karen con el huello, vamos chata, muy bien, uy, cae Karen Vamos a ver, pero ella continúa, va con todo, va a salir de la piscina La chata Diana va a hacer lo mismo, vamos a ver que toca primero la campana, nada está dicho hasta que toque la campana, campanazo Campanazo para el equipo rojo Ay, 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 esto está que quema, esto está que quema Enfrentamiento ahora entre Mario Uribarren e Israel Treifus Los tortolitos de combate, 3, 2, 1, combate Qué bueno, qué tal nivel de competencia, es impresionante lo que se está viendo el día de hoy La motivación, continuar en competencia, nada más y nada menos Ajá, pasa rápidamente Mario, tremenda ventaja la que saca Israel Fonseca que se va a tirar a la piscina, no sé si le sirva de algo porque Mario Coloca la, ahí está, campanazo No tengo palabras, campanazo, simplemente Está capa del equipo rojo Vamos por el siguiente enfrentamiento, esto está que arde Esto está que arde, las barras, las barras no dejan de gritar y apoyar a sus equipos Ahora va Ximena contra Alexandra, 3, 2, 1, túpate Pero ahora Alexandra, que, uy, ahora sí se pesca en el Juanete Pero no, rebote y cae a la piscina Uy, 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 uy Voy a intentarlo nuevamente Ximena tiene una buena ventaja Tal de indicaciones Diana Sánchez Uy, otra vez no encuentra, no encuentra la forma de pasar hacia el otro extremo Parece que Alexandra se quisiera ir de combate Mientras que Ximena quiere permanecer en competencia Recordemos que el equipo ganador el día de hoy Decidirá quién, el equipo perdedor Pasa a sentencia Y el equipo perdedor tendrá que decir quién De su propio equipo Pasa a sentencia también, o sea, dos enfrentados de su propio equipo Qué complicación Es difícil la decisión del capitán Porque finalmente es él quien Tiene que tomar una decisión En consenso, pero la decisión es del capitán Ximena sale rápidamente de la piscina Y Ximena, campana Campanas Campanas 3 3 a 1 Va ganando el equipo rojo Vamos Nico Fuerza, fuerza para el equipo verde Fuerza verde 3, 2, 1 Combate Vamos a ver qué le puede hacer el equipo verde Tiene que recuperarse Tiene que tratar de sumar puntos Porque lo contrario Los dos primeros sentenciados Podrían ser de su equipo Ya tiene el banderín en la boca Nico Ya como se demora en sacar el banderín Nada está dicho Nada está dicho Quieres atraer la piscina Saca a la piscina Ya como va a tratar de alcanzar No sé si devuelve a Loki Quieres saltar desde ahí Cuidado donde se me va a lastimar Sale con todo ¡Capanazo! ¡Campana! ¡Punto! Uy, ahí va Ahí va el guaguón Guaguónico ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto pone a un punto A un punto La mora de la patita A un punto Entonces el equipo verde El equipo rojo Siente enfrentamiento Yamila y Paloma Fiusa 3, 2, 1 ¡Cúmpate! Podría Yamila darle el empate al equipo verde Y esto se pondría color de hormiga Como diría una abuela Así es, que es lo que necesita el equipo verde Porque hasta el momento Las pruebas van ganando ¿Por cuánto el equipo rojo o el equipo verde? Ahorita 2 a 1 creo Ahorita son 3 a 2 No, no, no Me refiero a la... ¿En general? En general Así es 2 a 1 Tendría que buscar el empate El equipo verde en esta prueba Pero Paloma lo está haciendo bastante rápido Va a salir Y tocar la campana ¡Campanazo! ¡Campanazo! Más adelante el videoclip De la canción del verano La bojadita De Paloma Fiusa Ya viene más adelante Siguiente enfrentamiento Esta de Bayosua Contra Jenko del Río 3, 2, 1 ¡Cúmpate! Vamos a ver lo que puede hacer De Jenko para tratar de recuperar El puntaje En el equipo verde Va a decirlo Tiene que buscar la victoria La obligación de buscar la victoria Si no, después Va a ser todo Cuesta arriba Va con todo ¡Uy! A su tremendo clavadazo Que se manda Jenko Desde la parte superior De la maya Mete el banderín Y ahora a punto de tocar la campana ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ven, ven, ven Es César Es César Calmo también Lo que criticaba Ahora lo hace Campanazo para el equipo Ferre Critica la burla Pero todavía lo hace Así es Siente enfrentamiento Esta vez va La China Contra Lucía La cuenta de 3, 2, 1 ¡Cúmpate! Vamos a ver cuál leía Puede llegar a la red Parece que Lucía lo hace ¡Uy! Se demora Igual que la China Ninguna llega Ahora lo estuvieron ensayando Estuvieron ensayando Y parece que Lucía Y la China La China que no había pasado En el ensayo Amba lo están haciendo Bastante bien Lucía ya demostró Que puede hacer las cosas bien Si es que se esfuerza Vamos a ver qué pasa Si esta prueba se la lleva Le da punto A su equipo O que la China Le daría punto Al equipo rojo Vamos Lucía Vamos China Muy parejo Muy parejo Muy parejo Ay, ay, ay Cuidado Lucía Cae como un paquete Tremenda caída la Lucía Pero ella continúa La China también Se tira a la piscina Vamos a ver quién sale Primero Parece que va a ser Lucía Se demora Pero toca la campana Bien Lucía Esa es la actitud 4 a 4 4 a 4 Si no me equivoco 4 a 4 Acá se define entonces Esta prueba Qué complicado Débora Contra la chata Diana 3, 2, 1 Combate La Diana Uy, se demora Débora Vamos, vamos, vamos Débora No desista Vamos Débora El punto podría ser Para el equipo verde Y empataría la situación Hasta el momento Recuerden la importancia De estos dos sentenciados Por día Hasta el día viernes Desiste entonces Débora Parece que no está contento Con que Débora Haya participado Haya competido Se ha enfrentado La chata Diana Que toca la campana Esta prueba La gana El equipo verde Y la situación Se pone bastante pareja Estamos empatados Ambos equipos Están iguales Eso quiere decir Que cualquier cosa Puede pasar El equipo verde Nos vemos en el momento ¡Gracias!